¿Quién dice que necesitas un talento tradicional para llegar hasta la cima de Hollywood? Kim y el clan Kardashian llegaron a la fama con sus reality shows, las revistas de chismes y sus múltiples matrimonios, consiguiendo tanto dinero como para llenar un camión. Ella y Kanye viven en una mansión de 60 millones de dólares que a pesar de su estilo minimalista tiene algunas cosas bastante interesantes como el lavabo que hasta se volvió viral. Y ahí hay un corte para el agua y se va a entrar. Los West también tienen una colección de autos que combinada vale más de 10 millones de dólares. En su garage encontrarás Porsche, Ferraris, múltiples Mercedes Maybach, Rolls Royce, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin, Bentley, Maseratis e incluso SUVs a prueba de balas, solo por razones de seguridad. Kanye West una vez rapeó, si no eres un punk, hola, queremos un prenupcial, queremos un prenupcial. Pero en su matrimonio con Kim Kardashian, ella podría ser la del dinero. Si retrocedemos el reloj a 2007, cuando salió a la luz una película para adultos, Kim estaba viviendo en un condominio de 1,750 pies cuadrados en West Hollywood. Así que ha avanzado bastante desde entonces e hizo un muy buen dinero durante ese tiempo. De acuerdo con Forbes y Celebrity Network, Kim Kardashian tiene una fortuna estimada de 350 millones de dólares, ganando 80 millones cada año. Eso es 1.5 millones de dólares a la semana. O sea, 220 mil dólares al día y más de 9 mil dólares por hora. Ella está ganando más que PewDiePie. ¿3,400 dólares por hora? No sé exactamente cuánto hago por día. No parece que se ve demasiado. Hoy en día el imperio de Kim incluye una línea de cosméticos, tarifas de apariencia personal, salario de televisión, una línea de ropa, productos para perder peso, perfumes, promociones minoristas y más. En este video les mostraré cómo surgió ese dinero y en qué lo gasta, porque esto es La Lujosa Vida de Kim Kardashian. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y creo que esta semana es la semana de las lujosas vidas. Después del Met Gala sentí que teníamos que hablar de Kim Kardashian y su fortuna. ¿Sabes cuánto cobra por cada publicación de Instagram con sus más de 137 millones de seguidores? Pues en este video se los voy a contar. También recientemente hice un video en Billie Eilish y en Taylor Swift, que si no han visto por aquí les voy a dejar un link para que vayan a verlos. Y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más creen que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Para comenzar esta historia hablemos un poco de Kim Kardashian. Kimberly Noelle Kardashian nació el 21 de octubre de 1980 en Los Ángeles, California. Tiene una hermana mayor llamada Courtney, una hermana menor llamada Chloe, un hermano menor llamado Rob y dos medias hermanas, Kendall y Kylie. Pero eso seguro ya lo sabías. Sus padres son Robert Kardashian y Chris Hutton. Su padre es descendiente armenio y su mamá tiene ascendencia irlandesa, inglesa, escocesa y alemana. Kim y sus hermanas asistieron a Marymount High School, una escuela en Los Ángeles privada, católica y solo para mujeres. Después de graduarse, Kim empezó a trabajar en la compañía de su papá, pero pronto cambió su carrera y se convirtió en una estilista. En ese tiempo, Paris Hilton era lo mejor de Hollywood y Kim admiraba su éxito. Por ahí se rumora que Kim llegó a hacerle masajes de pies a Paris Hilton. ¿Se imaginan eso? Pero como este es el video de la lujosa vida de Kim Kardashian y no su antes de que fueran famosos, empecemos cuando el dinero empezó a llegar. 2007 fue el año cuando su video sexual con Ray J, titulado Kim Kardashian Superstar, vio la luz. Los informes afirman que a Kim le pagaron 5 millones, cifra que el abogado de Kim describió como muy inflada. Sin importar cuál sea la cantidad exacta, en realidad hizo de Kim un nombre conocido. Después de una breve etapa en Dancing with the Stars, Kim convirtió esta fama en su propio reality show, con Keeping up with the Kardashians en E. Originalmente le pagaron 15 mil dólares por episodio. Para 2009 y con 29 años de edad, su patrimonio neto se fijó en 10 millones de dólares. Ella tiene este rostro llorando que se hace. Estás sentado ahí riendo, no es divertido. Me siento mal para el hombre, me cambié toda la vida y me falló en el amor. No, no quiero hacerlo. Keeping up with the Kardashians se convirtió en un éxito tan grande que las ganancias de Kim se han inflado a 500 mil dólares por episodio. Ella mostró este éxito en miles de portadas de revistas y tuvo algunos papeles en películas pequeñas. No le digas lo que hacer, él es mi hombre. ¡Vale! Según informes, ganó 28 millones de dólares en 2014, 33 millones de dólares en 2015, lo que la convirtió en la celebridad mejor pagada del planeta ese año. Toma eso, Paris Hilton. ¿Tienes preocupación de que las personas que han seguido en tus pasos, como a Kim Kardashian, te te deshacen? No, no. ¿Ahora quién le hace masajes en los pies a quién? Ella ha ganado 50 a 80 millones cada año desde 2015 y tiene múltiples flujos de ingresos. El salario de su reality show era un colchón para que ella ganara más dinero a través de tarifas de presentación y acuerdos de patrocinio. Pero en los últimos años, el clan Kardashian aprendió a vender sus propios productos. Todos mis artistas de makeup son como, 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 ¿cómo estás tan cerca con los ojos? Pero yo solo lo hago. Estas son mis ojos. Todos creen que tengo extensión de ojos en ojos, y no. Una de sus empresas más valiosas es KKW Beauty Line, que genera más de 100 millones de ingresos cada año. Y también estaba el juego para celular Kim Kardashian, Hollywood. Hasta la fecha, su juego ha sido descargado más de 60 millones de veces y ha generado 200 millones en ingresos. Kim se queda con el 28% del dinero generado por la aplicación. Hay otros productos como una línea de bronceado, perfumes, DVDs de ejercicios, libros, emojis, fajas y una línea de ropa en CRs. Y estas son solo algunas de las cosas que hace. Otra forma impactante en la que Kim ha logrado hacer dinero es con sus matrimonios fracasados. El matrimonio de 72 días con Chris Humphreys le hizo ganar 18 millones de dólares en acuerdos de patrocinio y derechos de la boda. Ella debería de estar muy feliz con eso. Kim está en este punto en el que podría usar billetes de 100 dólares como pañuelos. Bien, ahora que sabemos cómo gana su dinero, echamos un vistazo a cómo lo gasta. Cuando Keeping Up with the Kardashians salió, Kim vivía en un apartamento de tres habitaciones en South Clark Drive en West Hollywood, el cual tenía un valor de más o menos un millón de dólares. En 2010 compró su primera casa por 4.8 millones en Beverly Hills. Es un estilo toscano de cinco habitaciones que se extiende sobre cuatro acres en lo que se considera una de las propiedades inmobiliarias más caras del mundo. Pasó un tiempo aquí con Chris Humphreys antes de que ella y Kanye oficializaran su relación. Se rumora que antes de esto, Kim y Kanye ya traían sus onditas. Juntos compraron una mansión de Bel Air de 11 millones en 2013, pero Kanye quería renovar la casa. El lugar incluye cancha de baloncesto, gimnasio, un boliche, salón de maquillaje, piscinas cubiertas y al aire libre y más. Mientras hacían los trabajos de renovación, compraron una segunda casa por 20 millones en Hyden Hills. Y esta propiedad cubre tres acres y cuenta con dos piscinas, dos spas, un viñado privado. Y esta es la casa de la que Kim hizo un recorrido recientemente. ¿Cuál es la carrera que respetas y amigas lo más? Yo diría que mi mamá, porque a 50 años ella realmente, honestamente, no sabía cómo se iba a hacer carne y cuidar a todos estos niños. Y después de los 50, ella construyó este gran empire. Para esta casa decidieron comprar la casa de los vecinos demoliendo una propiedad de 2.9 millones de dólares al lado, la cual alguna vez fue de Lisa Marie Presley. El lugar se parece a una película de terror para mucha gente. Tienen a Kenny G encerrado ahí tocando su flauta y Kanye viendo a Kim como si fuera un American Psycho. Bien, hemos terminado con sus bienes raíces, así es que echemos un vistazo a sus autos. Y déjenme decirles que es una lista un poco larga. Por supuesto, es del Cadillac Escalade para uso diario, la cual Kim compró en 2012. Estos autos es bueno tenerlos a la mano ya que te esconden de los paparazzis. Otro auto un poco más práctico es el amor de Kim por los Range Rovers. Ella ha sido vista en un montón de modelos diferentes a lo largo de los años, pero de verdad tiene que mantenerse alejada del teléfono mientras conduce. Tanto Kim como Kanye, pero un poco más Kanye, han sido vistos en un Porsche Panamera. El precio comienza en $86,000 dólares y este auto tiene un motor V6 de 3 litros y puede ir de 0 a 60 en 4 segundos. Si eso no es lo suficientemente rápido, su Ferrari 458 Spider puede hacer lo mismo en 3 segundos, con un precio de $220,000 dólares. El Rolls Royce Phantom es bueno para salir a hacer las compras del súper. El precio base para el Phantom comienza en $450,000 dólares. Y este era el auto de Kanye antes de que Kim comenzara a manejarlo, por lo que es bonito ver que la pareja comparte. La pareja también tiene una flota de Mercedes que incluye un Maybach, un Benz G63, un S-Class y un SLR, cuyos precios varían de $100,000 a $400,000 e incluso $700,000 dólares. Pero aparentemente no has llegado a Hollywood si no consigues un Lambo y ambos han sido vistos conduciendo tanto un aventador como un galardo. Otros autos en los que han visto a Kim y a Kanye en los alrededores de Los Ángeles incluyen un Aston Martin BB9 con un valor de alrededor de $300,000 dólares, un Bentley Continental GT que cuesta un cuarto de millón de dólares y también tienen Maseratis a juego que incluyen un Coupe y un Gran Turismo convertible a un precio modesto de $200,000 dólares cada uno. Quizá el auto más impactante que se rumora que está en su garage es su Darts Bulletproof SUV, el SUV más caro del mundo con rangos de precios que van desde $1.2 a $2.5 millones de dólares. Pero probablemente valga la pena porque Kanye sabe una o dos cosas sobre accidentes de tráfico. Si quieres saber acerca de todos los lujosos viajes que Kim y su equipo han hecho, eso es fácil al checar su Instagram. Hubo un viaje reciente a Bali y todos sabemos que ha estado en París. También gasta un montón de dinero comprándoles a sus tres hijos la ropa más fina, incluida una compra reciente de bolsas de Louis Vuitton. Estas eran para todos los niños del clan. De hecho, compró esas bolsas en Japón. Kim también tiene que mantenerse en forma con entrenadores personales, dietas, cocineros y todas las bendiciones de ser de la realeza de Hollywood. Y eso está bien porque la mujer tiene el dinero y puede permitírselo. Para empezar, le pagan $10,000 dólares por tweet. Eso porque tiene 60 millones de seguidores. Pero eso no es nada ya que por una sola publicación en Instagram cobra entre $300,000 y $500,000 dólares. Y ha llegado a ganar hasta $1,000,000 de dólares por publicación. ¡Wow! ¿Cierto? Eso debe de ser increíble. Que por subir una foto a Instagram puedas ganar hasta $1,000,000 de dólares. ¡Wow! Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Kim Kardashian. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y perdón si mi voz está un poco extraña, pero he estado un poco enferma y lo siento mucho. Pero les mando muchos besos y saludos a todos y los quiero. ¡Bye!